Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les quiero traer un video que habla y explica cuál es la palabra más utilizada en Cuba. Una palabra que todo cubano lleva en la boca y siempre la está expresando a cualquiera, para buenos momentos, malos momentos, todo momento es especial para usar esa palabra. No les voy a adelantar más, solo los que son cubanos y ven el video sabrán de la palabra que les estoy hablando, los que son de otros países aprenderán algo más de la cultura cubana. Dicho esto chicos, los dejo con el video, pero antes siempre suscríbanse al canal, denle like, hazle, compartan el video y no olviden siempre la campanita, esa campanita que les avisa cuando yo subo un nuevo video a YouTube. Dicho esto, ahora sí, vamos con el video. Chao. Mi música representa, representa, Cuba. Orillas son delante de la Habana, represent, represent, Cuba, eh, tu música. Te quiero, hablan, the rhythm pumping in my heart, in the roots, I will dance to the tempo, I'm alive. But your hips make a shift and you fall deep into a spell, let your body talk, until the voice on you say, 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 baby. I'm the one you'll find, I'm the one you'll find, deep in the roof, that drives your body and your senses. I'm the heat inside when rhythm and love collide. Cuba, let me introduce myself, Cuba. Represent, represent, Cuba. Orillas son de la Habana, represent, represent, Cuba, eh, mi música. Represent, represent, Cuba. Orillas son de la Habana, represent, represent, Cuba, eh, tu música. Y, hey, te quiero cantar de corazón así. La historia te distraeces. Juizas son de la Habana, en el agua, en todo mi estado. Pa' que lo bailes tú. Vida, al que no va allí en La Habana. Vida, mucha zona en La Habana. ¡Suscríbete al canal!